NUEVA SANTA ROSA 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 Entonces ahora hay muchas personas que no tienen que tirar goteas, galones de aceite. Tienen que tirar todo lo que no se deshace. Y entonces no está haciendo un daño, es porque aquí se cría mucho el santuño en la quebrada. Por toda la experiencia que hay. Y entonces todo, por eso yo soy una que soy algo responsable para quemar mi basura, todo lo que me falta. Bueno, el santuño y como vimos aquí cerca, era que de noche, como pasaba. Por eso que me circulan bien. Bien, 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 bien. Me encuentro aquí con otra señorita y ella nos va a dar su opinión acerca de la contaminación en esta aldea. Buenos días, primero que nada quiero hablarles un poco sobre los residuos que cuestan que se degraden. Quiero decir que existen varios componentes, como las botellas de plástico por supuesto, vasos desechables, platos desechables, entre otros. Estos cuestan un poco a que se degraden, ¿no? Quiero decir que llevan cierto tiempo para poder degradarse, como serían cuatro años o tres años. También en las personas existe un poco de irresponsabilidad. Quiero llegar a esto, con que no tienen eso de reciclar en su casa, no pueden utilizar las cosas que ya utilizaron, las tiran a cualquier lugar. Incluso hay personas que bajan sus carros y las tiran, ¿no? Luego llegamos a reducir. Esto sería unirse, hacer una unión entre ciudadanos del mismo lugar, ¿no? Como para llegar a hacer, a recoger la basura y no específicamente en todas las áreas, sino en las áreas con base de la basura. ¡Suscríbete al canal! Los chuchos vieron a tirar allí, ¿no? Vieron como se ponen de choco todos allí, miren? Y cuando no es aquí, se llenan bien aquí, todo allá, ¿no? Tremendo de basura. Los chuchos mueren. Y ya hace tiempo que está esto de la basura. Está ya días, pero como yo les dije a los señores que, cuando vinieron a ponerle alerta, que me pusieran un rótulo ahí que no tirar basura. Y así no lo vinieron a poner a casa de mis letras y me pusieron ahí, le digo yo. Porque vieron que hay veces que estos animales muertos vienen a tirar ahí. Y vieron que esto es un enfermo, ¿no? Miren que tanta cosa que pasa. Miren que bastante gente, son lo que son bien delicadas, pero no tienen delicades. Yo estoy cerca de la quebrada, pero yo le digo a mis hijos que yo todo lo que es basura de esa bolsa negra, me traen mis cosas, la bolsa de arroz, yo toda mi plancha, todo, ¿qué? Porque a mí no me gusta tirar nada, yo la tengo cerca, pero ni lo izquierdo de mi corral, de mi caballo, no lo tiro ahí en la quebrada, porque le digo yo que más bien afecta a las personas. ¿Y las personas que tiran basura en esta área son los de esta comunidad? Ajá, ¿todito? ¿Los de qué pared? ¿Eh? ¿Todito? ¿Los de qué pared? ¿Usted tiran basura aquí? Ahora yo todo quemo, bendice a Dios, usted sí quemo, hasta mi ropa viejita que dejan, mis sagrados hijos, yo juego, le doy y le diría a muchas chicas. Seguramente Dios se llega a cabo, que ya no hayan tiraderas de basura aquí, ¿sí? ¿Y qué diría usted si le pidieran una ayuda al alcalde para que trajera personal a recoger toda esta basura? ¿Estaría de acuerdo? Ah, pues estábamos de acuerdo, pues, porque como ponganse a pensar que así como está todo esto, yo, miren, que me encargo de dar juego allí cuando es en el verano, y allí yo ya, así de, de que ahorita que estén viviendo, todos, ellos, su mamá, y vieran de que, pues, sí, si fuera así mucho, que mejor también. Sí, 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 porque ya ven que, como les digo yo, que si primeramente ellos se llegaran a cabo, pues fuera otra cosa, fuera mejor. No, 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 no. Si, dicen, amigos, yo, mira, el montón de acumulaciones que hay aquí, como ropa, tremas de vestir, etc. Y como que, sí, estaría bueno que las autoridades ayudaran, como que el hecho de pasarse colectando la basura, porque ya los personas pueden tener un poco más de responsabilidad y salir con mis whatevermaten. Es cierto, sería, pues, sería excelente que llegaran a los, y le dijéranos al alcalde que nos ayudara por toda esta contaminación. Sí, la verdad que sí, porque antes se decía que esta quebrada era una quebrada limpia, que no tenía tanta contaminación como tiene ahora. Sí, mi abuela me contó que esta quebrada llevaba agua, ¿no? Toda el agua que salía de ahí arriba, pero no estaba tan contaminada como lo está ahora. Sí, de hecho dicen que hasta la usaban para lavar. Sí, varias personas venían a lavar antes acá, y yo creo que esta quebrada va a dar a un agénero de agua allá abajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero sí sería bonito que las personas tuvieran responsabilidad para que esta quebrada volviera a ser la misma de antes, por decirlo así. Pues una posible solución que yo encuentro a este problema de la contaminación en esta aldea es exhortar quizá a los grupos, por ejemplo a un grupo de la iglesia, quizá a las escuelas o los institutos, a que se organicen para que cada cierto tiempo recojan la basura en las calles y que se vea que se hace con ellas. Otra es concientizar también a toda la población de Tuma y Tepeque que pues no sean organizados y no tiren la basura solo por sí en las calles, porque eso se ve feo y ya después afecta, ya cuando es bastante basura, afecta. Otra solución que yo daría es quizá, como lo decía la señorita, que nadie, no hay autoridades que se impidan, que eso se haga. Entonces quizás solicitar ayuda con el alcalde para que un día personal a recoger la basura, así que a quien tiene la responsabilidad de juntarla y saben que cuando va a pasar el carnel de la basura, pues las caminas.